Con las jornadas para detectar defectos visuales entre la población que trajo la regiduría con la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, más de 500 personas se beneficiaron con la entrega de lentes a muy bajo costo, informó el regidor José Uribe Pozos, quien dijo que esto se logró gracias al trabajo coordinado con el DIF municipal. Indicó que un 70% de la población de Coatzacoalcos tiene problemas de la vista, que requiere de lentes para poder realizar sus actividades de manera normal. Estas jornadas continuarán realizándose paulatinamente en Coatzacoalcos y, de ser necesario, serán llevadas a diferentes colonias del puerto, acercando los beneficios a los sectores más vulnerables. Enrique Burgos, más noticias.